Llorando en la noche, cantando sin ti Recuerdo momentos que añoro vivir Me ponen tus manos, tu paso al andar No encuentro el camino, siento que no estás No quiero que el mundo nos separe más Jura que a mi lado siempre vas a estar No quiero el destino libre de marcar Tan solo te pido que mires atrás Llorando en la noche, cantando sin ti Recuerdo momentos tan lejos de ti Si vienes conmigo el tiempo durará Las piernas heridas que nos hizo andar Te encuentro perdido, sin sentido estás Tan solo te pido que mires atrás Di que conmigo de nuevo reirás Di que en tu pecho aún puedo llorar No es tan difícil volver a soñar Rompe ese muro que un día nos ojo alejar Volvamos a sitios lejanos que en tiempos pasados Vivimos los dos Vayamos en busca del lago porque aún no se cae Dejemos orgullos mundanos, sabes que arribado siempre estaré yo Luchemos juntos contra el tiempo que nos separó ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!